Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mario Aragón y bienvenidos a la sección de K-Pop for All, donde hoy tendremos el top 10 de videos más vistos de K-Pop en YouTube durante el 2020. Así que si quieres ver cuáles son, ¡no te vayas! Antes de comenzar este video es muy importante para mí que te suscribas, que comentes, que le des like y sobre todo que compartas este video a alguna persona que creas que le vaya a gustar o que quieres que le guste el K-Pop, porque este top 10 está buenísimo. Algo inesperado porque este año 2020 fue un año muy raro, estamos en medio de una pandemia que todavía no se acaba, pero para muchas personas que son fans del K-Pop como yo, nos refugiamos en estos grupos, en estos videos musicales y nos hizo sentir que no estábamos solos y que podíamos sentirnos parte del mundo, porque los grupos de K-Pop y los solistas con sus videos me hacían sentir parte de algo. De hecho, durante la cuarentena he estado aprendiéndome algunas coreografías, algunas canciones, algunas palabras nuevas en coreano que no conocía y honestamente el K-Pop cada día crece más en mi corazón. Ya estoy a punto de cumplir 10 años desde que soy fanático del K-Pop, entonces me emociona mucho poder compartir con ustedes este top 10 y más en este año tan importante que fue el 2020. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con el puesto número 10. Y en esta posición se encuentra el grupo Twice con la canción I Can't Stop Me. Esta canción es de mis favoritas de este año, aunque su release fue el 26 de octubre. Yo no he parado de ver el video desde la primera vez que lo reproduje, me encantó. El video lleva hasta el día de hoy más de 190 millones de visitas. De hecho, si comparamos el número 10 del año pasado que tenía aproximadamente como 60, digamos que la gente se hizo más fan del K-Pop. En esta canción podemos encontrar los géneros ochenteros como el Sinway, ¿Sinsway? ¿Sinsway? ¿Cómo se dice? Pop y disco. Y en los looks podemos ver inspiraciones en Clueless. Me encantó. También está bien padre porque muestran un lado diferente de Twice. Hay una especie de dualidad. Obviamente iba a haber un cambio porque el grupo está madurando, ellas están creciendo, pero no dejan de ser mejor y mejores cada día. JYP está haciendo un gran trabajo con Twice. Esto es I Can't Stop Me de Twice. En el número 9 de este top 10 se encuentra BTS con el video Life Goes On. Este video se lanzó el 20 de noviembre y lleva hasta el día de hoy más de 218 millones de visitas. En este video podemos encontrar la nostalgia y el recuerdo de lo que era vivir el día a día antes de la pandemia. Es algo muy loco decir porque el mundo ya cambió, el mundo no está en el mismo lugar que estaba hace un año. Y el final de este video es ellos en una arena cantando solos. No sé cómo me siento al respecto porque obviamente sé que el tema de la pandemia es algo que va a ser muy recurrente a partir de hoy en películas, en videos, en novelas, en libros, en muchas cosas. Como que BTS terminar el año con este video a mí me hizo sentir un poco triste y nostálgico, pero también es importante que esto se quede para la posteridad. En el número 8 de este conteo también nos encontramos a BTS con la canción Black Swan. Esta canción se lanzó el 5 de marzo y al día de hoy lleva más de 221 millones de reproducciones. Las ARMY yo sé que lo dan todo y vamos a ver más de una vez a BTS en este conteo, sí. Este video es muy diferente a todos los que había sacado BTS porque es un video mucho más interpretativo porque también es una dualidad entre el bien y el mal. Empiezan todos vestidos de blanco, luego se convierten en el Black Swan, salen descalzos bailando en el escenario. Me gustó mucho el video, no es mi favorito de BTS, pero pienso que fue una propuesta diferente. Así que esto es Black Swan de BTS. En el puesto número 7 de este top 10 de los videos más vistos de YouTube en el 2020 de K-Pop tenemos a TWICE con la canción More & More. Volvemos a encontrar a las TWICE en este ranking y este video en particular a mí me llega mucho. El 1 de junio que fue el día que se lanzó, la pandemia estaba en uno de los puntos más fuertes porque era cuando más enclaustrados estábamos todos en nuestras casas. Y recuerdo que cuando salió esta canción para mí fue un respiro porque este video gran parte fue grabado en Jeju Island que es una isla en Corea que yo muero por conocer. Verlas espectaculares porque fue su comeback mejor que nunca. Y también el tema que tenía el video porque el tema era el jardín del Edén. Por eso veíamos un paraíso, veíamos animales, veíamos colores neón, unos vestuarios muy diferentes a los que estábamos acostumbrados de TWICE. Creo que este video llegó justo en el momento que tenía que llegar y fue un impacto visual y un impacto en muchos de los fans del K-Pop porque la canción fue todo un éxito y el video se va a quedar para siempre en mi memoria y yo estoy seguro que en muchos de ustedes. Así que vayamos a ver More & More de TWICE. Estuvo bien. Y miren que yo soy fan de BLACKPINK porque es mi grupo favorito pero yo tengo que hacerles una confesión y esta confesión viene acompañada del número 6 de este ranking que es el video de Itzy Wannabe. El video de Wannabe de Itzy fue lanzado el 9 de marzo y lleva hasta el día de hoy más de 255 millones de reproducciones. Para mí esta fue la canción del año. De verdad, el video musical cuando salió yo me volví tori loco. Me emocioné muchísimo. Más porque tenía muchas ganas de ver qué iba a hacer Itzy en el 2020. Dije, irá a hacer algo de alto impacto, irá a hacer algo no tan grande pero lo lograron. They nailed it. Hicieron un video increíble con una coreografía espectacular. Como solo JYP lo sabe hacer. Me emociona mucho ver que Itzy sigue en este top 10. Yo lo dije el año pasado que Itzy iba a seguir y se logró. No soy mi hija Mohamed pero los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y ahora sí ya vamos al top 5 de los 10 videos más vistos de K-Pop en YouTube este 2020. Y en el puesto número 5 encontramos a BTS otra vez con la canción ON KINETIC MANIFESTO VERSION. Este video fue lanzado el 21 de febrero y lleva hasta el día de hoy más de 308 millones de visitas. Aunque este es un performance video, tuvo más visitas que el video oficial que salió una semana después. De hecho también hay otra versión de Sae. Así que esto es ON THE BTS. Pongan, ya es mucho BTS, amigos. Siento que hace falta variedad. No, y agárrense con lo que sigue. En el número 4 encontramos a mis favoritas del mundo mundial. Blackpink con la canción LOVESICK GIRLS. Este video fue lanzado el 2 de octubre y lleva hasta el día de hoy más de 309 millones de visitas. En este single podemos encontrar una versión diferente de Blackpink con un estilo musical que a mí me recuerda a las canciones de Avicii. Mucho más electrónico, movido. Creo que también enfocado a un público más universal. El video es muy emocionante porque pocas veces podemos ver a las integrantes de Blackpink en la ocasión. Y en este video lo logramos. Vimos a las Blackpink en los edificios de Seúl. Las vimos en un campo abierto, en un carro. La coreografía es súper pegajosa que esa ya casi, casi, casi me la prendo. Y esto es un poquito más de LOVESICK GIRLS de Blackpink. Ya se va a poner buena la cosa porque ya solo nos quedan 3 videos. Y en el número 3 de este conteo tenemos a Blackpink con la canción ICE CREAM. Esta canción fue lanzada el 28 de agosto y lleva hasta el día de hoy más de 458 millones de visitas. Aunque esta no es la primera colaboración que Blackpink hace con un artista no coreano, si es la primera vez que hacen un video musical. Y en este, que fue con Selena Gomez, fue un video muy, muy planeado porque como estamos en medio de una pandemia, el video tuvo que ser grabado en dos partes. En Corea con las Blackpink y en Estados Unidos con Selena Gomez. El trabajo más importante aquí fue la edición porque tuvieron que hacer que los colores se vieran igual, que tuvieran ese mismo ritmo y creo que lo lograron muy bien. De hecho, cuando salió el teaser, yo sí pensé que habían llevado a Selena Gomez a Corea a grabarlo, pero pues no, frío me quedé porque en realidad se habían grabado en lugares diferentes. Y en el puesto número 2 de este top 10 encontramos otra vez a Blackpink con la canción How You Like That, que yo pensé que iba a ser la número 1. Esta canción fue lanzada el 26 de junio y lleva hasta el día de hoy más de 719 millones de visitas. Este video musical fue dirigido por la misma persona que hizo Do 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 y Kill This Love. Y si se fijan, tienen como el mismo vibe, están hechas como prácticamente en el mismo set, obviamente con ideas totalmente diferentes, pero tienen esta sensación como de una continuidad. De hecho, si pones los tres videos seguidos, como que te llevan a una historia. Y en esta historia en particular de How You Like That, nos podemos encontrar a un mundo post-apocalíptico en muchas de las escenas de este video. Podemos ver a Rose en un mundo donde ya no hay nada poniéndose una máscara, podemos ver a Jisoo que le llueve fuego, podemos ver a todas las Blackpink bailando en un mundo donde ya todo está haciendo mucho frío, hay mucha nieve y están sacando petróleo. Y luego el video termina con un mapa mundial y ellas vestidas en los trajes típicos coreanos y luego haciendo voguing. Yo creo que para mí este sí fue el video del año de Blackpink. Más que Lobsy Girls, más que Ice Cream, este video sí grita a Blackpink por el estilo, por el swag, por este rollo como hip-hop y con esta fuerza, aunque un poco bélica, que Blackpink siempre tiene. Y obviamente estoy seguro que ustedes ya saben cuál es el número uno de esta lista. El video más visto de K-pop en el 2020 en YouTube es Dynamite de BTS. Este video fue lanzado el 21 de agosto y lleva hasta el día de hoy más de 742 millones de visitas. De hecho es el video de K-pop que más visitas ha logrado en un día, llegando a 101 millón de visitas. En segundo lugar quedó por poquito How You Like That porque ellos llegaron a las 100, pero bueno, BTS ganó en eso también y también. Y este video también tuvo impacto de este lado del mundo porque no había habido ningún video del lado western que haya sido más popular que Look What You Made Me Do de Taylor Swift hasta que llegó Dynamite. Con permiso. Este es un video muy feliz, con aires retro, medio setentero, pero creo que lo más notable que hay en este single es que la canción no está en coreano, amigos. Entonces yo estoy confundido porque la canción de K-pop más vista está en inglés. Este fue el top 10, pero de verdad yo tengo algunas menciones honoríficas porque aunque no están en este conteo hubo unos videos musicales espectaculares con unos comebacks. Creo que este fue el año en el que el K-pop dejó por un ladito el problema que tienen con la edad. Eso es algo que yo quería hablar en este video porque para mí es muy bonito ver cómo hay solistas que regresaron y regresaron con todo. Por ejemplo, Jessy con la canción de Nuna Nuna. Sin palabras. Un súper video musical. Y además de que en ese video sale otra top, top, top. Lee Hyori. Eso fue un cameo que nadie nos estábamos esperando. También no puedo creer que las Mamamoo no estuvieron en este top 10 porque son un grupo que ha crecido mucho. G-Idle. Hay una canción de Sumi con JYP que a mí me encantó que se llama When We Disco. Todas las canciones que les estoy mencionando y el top 10 ya las van a poder encontrar en mi playlist de K-pop for All que está en Spotify y que les voy a dejar el link aquí abajito. El 2020 fue un año muy extraño para la humanidad pero fue un año donde yo me refugié en el K-pop y me hizo muy feliz y me hizo pensar en un futuro próspero donde esperemos ya no usar mascarillas. Este 2021 yo estoy seguro que va a haber muchísimo más K-pop, va a haber más videos musicales, va a haber más comebacks como el de Kuna que ya estoy desesperado por ver. Y no me queda más que agradecerles y pedirles de favor que comenten, que se suscriban, que le den like y sobre todo que compartan este video a alguna persona que crean que le vaya a gustar el K-pop. Yo soy Mario Aragón y espero verlos aquí en la sección de K-pop for All porque vamos a hablar tanto de K-pop nuevo como de K-pop viejito, canciones que no son tan conocidas, canciones muy conocidas. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Aragón Spook. Nos vamos a ver en el próximo video. Bye.